En este segmento de Panorama 038 conoceremos a artistas y músicos que hacen vida en Tauramena, la folclórica. Un vocabulario para que afanar la vida, si tengo lo necesario no tendré plata montón. ¡Gracias! Mi nombre es Álvaro Moreno, unido de la población de Tauramena, Cazanare, la folclórica, uno de los fundadores del Festival del Rodeo. Los invito a este bello municipio para que se deleiten de su cultura, de su gastronomía, de toda la gente buena en este pueblo. Soy muy cantador, bailador, ejecuto algunos instrumentos, empíricamente obviamente porque en ese entonces no se conocían las academias. Pero sí, formamos grandes parrandos todavía, todavía me tiento y me hallo, como los buenos. Muchas gracias. Mi nombre es José Camarro, soy de Yopal, nacido en Yopal, radicado en Tauramena ya 25 años. Mi trabajo es fabricar instrumentos como el arpa, la bandola, el cuatro, bueno, todos los instrumentos llaneros. Y también me gusta la ejecución del arpa, ya llevo cualquier, también unos 30 años ejecutándola. Y bueno, pues me gustaría que todo el Cazanare se dé cuenta que en Tauramena hay una fábrica de instrumentos muy buenos, como todos los, el arpa, bueno. El que desee tener un instrumento, pues se acerque a Tauramena, conozca a Tauramena, porque acá tenemos todo lo bueno, lo relacionado con los instrumentos. Entonces, pues, sería la invitación, muy poderosa, y también, pues, si quiere, escutamos un poquitito el instrumento. Muy buenas tardes, mi nombre es El Ramuscaro, oriundo de esta maravillosa región. Soy cantante y también soy ejecutante de la bandola de Llanera. Pues, la bandola es algo que en algunos momentos ha estado reemplazando el arpa, por la facilidad de transporte, por lo pequeñita. Y pues, me llamó la atención ser bandolista. Llevo en eso por ahí unos 40 años. Llevo en eso por ahí unos 40 años. Agradecido que ustedes escojan un municipio como es Tauramena, la folclórica, para mostrar al mundo y a todas las personas que les gusta este bello folclor, que en Tauramena se vive y se canta música llanera, y que somos folcloristas como yo. Yo soy cantante de música llanera, me gustan muchos géneros, pero en especial la música llanera está en nuestras venas. Invitarlos a que nos visiten a esta bella región de Cazanare como es Tauramena. Uno de los pocos municipios que se conservan las tradiciones de la música llanera, de los toros coleados, del cantante, de muchas cosas que existen en este territorio, territorio de paz, un territorio donde ustedes pueden venir a deleitar cualquier tarde, un fin de semana usted encuentra, como decimos nosotros, emparrandados en una esquina, nos encontrarán ahí. Si no está uno, está el otro, pero que nos encanta el folclor y la música llanera nos corre por las venas. Muchísimas gracias a ustedes, Dios me los bendiga, y podemos contar con ustedes de aquí a mañana nuevamente, en este bello municipio, bienvenidos todos los turistas, toda la gente de lo que es el territorio colombiano a Tauramena. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Mi nombre es Jorge Belisario, vengo de una vereda de acá de Tauramena llamada El Cuira, me adquirí por ahí en esos perruños, interpreto los instrumentos, como es la bandola, el bandolón, ahorita me dedico también a lo que es la artesanía llanera, también. Quiero invitarlos que vengan a conocer, los que nos conocen, esta bella, este bello pueblo, Tauramena, Tauramena la folclórica. Les invito a que vengan y disfruten de las bellezas que tenemos acá en este pueblo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es David Bernal Barrera, cuatrista empírico del municipio de Tauramena. Me ha gustado este instrumento en el cual siempre he acompañado a algunos maestros en los inicios de los festivales, he acompañado al maestro Fernando Álvarez, al maestro Chiririco en algunos festivales, pero no me dediqué de fondo a ellos y de por sí me llevo a trabajar en las fincas, pero todavía conservo esa tradición de cuatrista y apoyo a muchos que están aprendiendo. Me gusta que lo continúen haciendo así. Los invito de buena manera para que vengan y visiten nuestro municipio, con lo cual es mucho por prista en esta región. La garganta se me engala, me llega la inspiración, la garganta se me aclara. La garganta se me aclara, mi vista se pone en quien, en busca de una muchacha para mi cantar y tal. Y no te dejo a morarla, no te dejo en lo que quieres, no te dejo con una mirada. Anda con una mirada, si es que no hay baile, lo forma, porque yo no estoy con maestrillo cuando me estoy cantando. Estoy en medio de la sala, despicando una patada, lo que el polvo levanta conmigo, nadie está triste, flojo el que no me acompaña, por donde el padre este leo, hace un menor y hoy se acaba, por color de oliente daño, como va la disparada, le dice la dioda al muerto, los demás a la parra, aquel que llega no estorba, ni el que se marcha de barra. La garganta se me aclara. Le voy a cantar esta noche, para que me dieran respuesta, pero como soy ligero, yo al niño me diré cuenta, que había bastante cojero, y mi voz estaba más cerca. Tú sabes que uno en el llanero conoce la palma seca, y cuando un caballo vuelve, en la de cualquier banqueta, cuando le toca a viajar, llega y pega su maleta, porque uno no le confunde, el barro con carne fresca, de seducía a pensar, lo que dice este poeta, y cuando un llanero es bueno, así es como se piensa, un hombre de condiciones, baja hasta el pie de la letra, yo me destapo solito, con un chino en la cajeta, y a mí me hierven las verdes, como un río con dos maresas. Oropo de millano legendario, bando la cámara mío, y aquí se plantó camargo a cantarles mi corrío con un buen vocabulario, vocabulario para que afanar la vida, si tengo lo necesario, no tendré plata montón, pero por todo lo del diario. Ay, lo del diario, los ríos del patruebo, salí la calma de un malario, y una garganta completa pa' vivir como un canario, cantando todos los días por pueblos y meditarios, atravesando caminos como lo hacía Juan Hilario, cantando de pueblo a pueblo, y el que diga lo contrario, será que nunca me ha visto cumpliendo mi itinerario, fui ricachón por un rato y cambié el burro por un carro, las ironías de la vida y el hombre flojo y precario, por culpa de la cerveza, y el que le hice a Tulio Mario, el que perdió a la mujer por dársele millonario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!